¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo los 5 mejores mazos para subir copas en esta nueva temporada, la season número 36. Y aprovecho rápidamente para comentarles que tenemos un sorteo activo en la pestaña de comunidad aquí en YouTube. Lo que estamos sorteando es una caja de merchandising exclusivo de Supercell. Para participar lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a la publicación que ya les había comentado. Que por cierto, si no lo han visto no se preocupen, se las voy a dejar en la descripción de este video. Además de ello, todas las personas que estén utilizando mi código a la hora de comprar el pase royal o cualquier cosita en la tienda, les voy a regalar 5 entradas más a este sorteo, lo cual se resume en más probabilidades de ganar esa caja de merchandising. De hecho, ahorita que recuerdo, tengo más premios para sortear, así que estén muy pendientes de mis redes sociales. No olviden seguirme en Instagram y así mismo también en Twitter. Y muy importante chicos, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. ¡Más mamadísimo! Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y arrancamos con el primer mazo del día de hoy, mismo que se compone de Gigante Eléctrico, Rayo, Tornado, Bombardero. Llevamos también el Príncipe Oscuro, el Dragón Infernal, la Jabla del Forzudo y por último el Espíritu de Fuego. 3.9 es el coste medio delixir de esta estrategia y considero que este mazo no necesita presentación alguna, principalmente porque es un viejo conocido. Todos sabemos cómo utilizar correctamente esta gran combinación. Es un mazo que era bastante popular hace varios meses, pero perdió un poquito de protagonismo después del nerf que le metieron. Ahora, con el aumento del 9% en la vida del Gigante Eléctrico, se planea que este desgraciado vuelva al meta y vuelva más fuerte que nunca, o por lo menos que esté un poquito más equilibrado. Yo considero que esta combinación en particular está muy bien balanceada, muy bien equilibrada, como para subir bastantes copas en este reinicio de temporada. Así que si les parece bien, vamos a buscar al primer rival del día y a ver qué pasa. Y bueno chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Chago del clan Milky Way. Sí, sí, sí. Como el chocolate, creo. Como el chocolate. Vamos con Príncipe Oscuro desde atrás, por si es que lleva un barril. Que no creo, ¿eh? Miren, qué fácil. Aquí me regala el mea caballero. Espero que no tenga mago eléctrico. Por acá le tiramos este, bien. Bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón, papá. Uy, pasa adelante. Qué buena. Bien. El Gigante Eléctrico Inmortal. Ahora nos vamos como puerca en tobogán, chicos, porque tenemos oportunidad de ello. Además, contamos con tornado. Así que podemos jalar este wey. Ya estaba previsto, ya estaba previsto. De hecho, esto va a ser torre, si no me equivoco. Es un mega lockbait lo que lleva este wey. Así que no creo, sinceramente, que tenga oportunidad de ganarme. Pero igual, no me voy a confiar porque las remontadas existen. Y más en Clash Royale. Uy, mira, tumbamos torre. Bien. Perfecto, perfecto. Pues ya que conocemos el mazo a la perfección, dudo mucho que este tipo pueda hacer algo al respecto. La verdad es que el matchup está muy a mi favor. Tengo el espíritu de fuego, que bien puede servir para los murciélagos. Tenemos la jaula del forzudo también. Por acá. Este, pero es que no le sirve de nada. No le sirve absolutamente para nada el zap. Yo con el tornado me quito de encima los murciélagos y listo. Y ahora tengo oportunidad de atacar nuevamente con Gigante Eléctrico. Pero claro, claro. Ahorita no sería muy conveniente que digamos. Espérate, espérate. Bien. Buen rayo, ¿eh? Debo decir que nunca había visto a alguien utilizar un rayo para frenar dos barriles de esqueletos. Pero es que el tipo... El tipo se estaba poniendo un poquito salvaje. Que no cambie de objetivo, ¿eh? Bien. Ahí sí sube. Vieron que hasta me quedé callado. Soy un maldito desgraciado. Soy un maldito desgraciado. Yo le dije desde el inicio que no hay que confiarse. Pero ven este cabrón. Insistió. Insistió en todo momento. Igual le arranco de sus manos esas 31 copitas. Así que no está nada mal. Un nazo muy bien balanceado, muy bien equilibrado. Y se los anticipé desde el inicio. Esta combinación es bastante buena en contra de grandes cúmulos de unidades. Más aún si son mazos de cementerio. Mazos log bait. Mazos spell bait. Mazos con rey esqueleto también podría funcionar. Entonces yo creo que le deberían de dar una oportunidad a este macito. A este chingón. Mazito perrón para subir un chingo de copas en esta nueva temporada. Si les parece bien, vamos a ver el segundo. Pasamos ahora con el segundo mazo del día. Y como pueden ver, este se compone de mega caballero, minero, bandida, rompemuros. Llevamos también el príncipe, la mosquetera, los murciélagos y por último las flechas. 3.6 es el coste medio delíxido de esta estrategia. Y este es un mazo que vimos en el canal hace como 3 temporadas. Es un mazo muy conocido. Es un mazo top mundial. Me apetecía probarlo en esta nueva temporada. Para ver si es que le habían afectado un poco los cambios de balance. O por el contrario. Si es que se había visto beneficiado por estos mismos. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver si conseguimos la segunda victoria del día de hoy. Vámonos chicos, siguiente rival nos toca ahora en contra de Genjagrin, creo que se llama. Y aquí le vamos a tirar esto y unas flechas. Como de que no. Vientos. De momento es un bridge spam. Un poquito extraño. Mosquetera que se quite estos dos. Y vamos con bandida. A ver si el tipo tira algo más. Creo que debe de ser un lockbait, pero con doble barril. Bien. Estas pillas creo que se crujen. Mi príncipe efectivamente. Murciélagos. Mientos. Y no me pegan. Ya es ganancia. Uy, si me va a pegar una. Ya no más. Espérate, espérate. Le echas bien. No puedo defender esto, no puedo defender. Y ese espejo trae espejo con el barril de duendes. Y aparte los rompemuros. Técnicamente trae triple win condition. Habrá que ver si el ritmo del enfrentamiento es sostenible para este tipo. Vamos con rompemuros en el centro del campo de batalla. Tiene que gastar algo en la defensa. Lástima que ya no hay bug. Extraño el bug. El bug de la bandida, se los juro. Lo extraño mucho. En la doble generación del Ixir creo que lo podemos reventar fácilmente. Vamos a ver. Princesa. Es que sí le pega. Va a tirar el siguiente barril. Tíralo, tíralo, tíralo. Que no vaya atrás, por favor. Porque si no, me parto. Bien. Ahora vamos por acá así. Me tengo que gastar esto aquí así. Uy, es que qué buen ataque, chicos. Es que qué buen ataque. Solo un ataque me bastó. No me lo puedo creer. Un ataque y me llevo el enfrentamiento. Es que este mazo es un desgraciado. Es un auténtico desgraciado este mazo. Ahora hay que prepararnos para la defensa. Tiramos aquí estos. Rápido. No tiene cohete, ¿o sí? No tiene cohete, no tiene cohete, no tiene cohete. No tienes cohete, güey. No tienes cohete. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Predicto el barril! ¡Vámonos! ¡Qué buena victoria! Un solo ataque. Un solo ataque y me llevo el enfrentamiento. Bien hechecito, bien logrado. ¡Vámonos con todo! Aunque, debo decir, debo confesar, no estoy muy conforme con el enfrentamiento. Siento que le llevaba muchísimo counter, pero es lo que hay. Acá sumamos también 31 copitas. Vamos a pasar con el siguiente mazo. Bueno, bueno, chicos. Aquí tenemos el tercer mazo del día. Como pueden ver, este se compone de P.E.K.K., Puercos reales, electrocutadores, veneno. Llevamos también el arquero mágico, el mago eléctrico, el fantasma real y, por último, el tronco. 4.1 es el coste medio delixir de esta estrategia. Y si bien recuerdan, esta combinación se las compartí hace un par de días en el video de el mejor mazo para comenzar la nueva temporada. Así que creo que no hace falta explicar la jugabilidad. Mejor si les parece bien, les dejo el video en una tarjetita para que vayan a checarlo. Para que vean más referencias, más partidas que les puedan ayudar a sacarle el máximo provecho posible a este fantástico mazo. Ahora bien, si les parece, vamos a buscar al tercer rival del día de hoy. Tercer rival del día, señoras y señores. Vamos ahora en contra de Sfatub del clan Elixir Elite. Perfecto. Pues... Es que tenemos el P.E.K.K.A. Es que... Bro, tenemos el P.E.K.A. No. No te acerques, no te acerques. Aléjate. No pega ahí, ¿o sí? ¿Sí? Ya no pega, ya no pega. Bien, 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 bien. Por un momento me espanté, me paniqué. Pensé que me pegaba el esqueleto gigante con el daño mortal. Pero bueno, al ser cementerio creo que lo podemos mantener a raya con arquero aquí en esta zona. O bien con el veneno como lo acabamos de ver hace unos instantes. Pero igual no me quiero confiar. Estos mazos son un poquito traicioneros, la verdad. Ejército. No, interesante, torre infernal. Es que ahorita que está potenciada esta carta, veo que mucha gente la empieza a utilizar. Entonces, vamos aquí con esto. Le tengo que gastar el veneno sí o sí porque si no la reina después se viene con todo y... Perfecto. El fantasma igual se queda con vida y puede dar unos cuantos hits. Uno, uno nada más. Bien. Creo que la torre del rey aquí no es tan relevante. Entonces vamos con Zapis. No, ese sí me pega, sí me pega. Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. Dime que no, dime que no. No, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Si yo soy buena persona. Bien. La reina creo que me la crujo. Sí. El cerquero se queda ahí. Vamos con el P.E.K.K.A. Uy, qué buena, papá. Qué buena. El tema es que no puedo tirar ahora mismo nada. Absolutamente nada. Voy a quitarme la torre infernal lo antes posible. Lo voy a lograr solamente de esta manera. No sé si sea un error. No puedo dejar que nada esté tanqueando. Es que está jugando muy bien con el tornado también. Creí que ya no iba a haber tanto cementerio en esta Season. Pero por lo que veo, me he equivocado. Y aún así los Larrys con tú y el veneno me están golpeando, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bien. Chufamos la torre. Me voy nuevamente con puercos. Vamos, 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 vamos. Aquí me la llevo, aquí me la llevo. ¡Vamos! 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 Esto es todo chingao. Esto amerita un bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Aún así debo decir que el mazo de este Wii está bastante bueno. El mazo de este cabrón podríamos incluirlo en una segunda parte de los cinco mejores mazos para esta nueva temporada. Acá sumamos 32 copitas. Si les parece bien, pasemos con el siguiente mazo. Cuarto mazo del día, señoras y señores. Y como pueden ver, este se compone de cementerio, gigante, lanzarrocas, ejército de esqueletos. Llevamos también la bruja nocturna, las flechas, los murciélagos y por último la bola de nieve. 3.6 es el coste medio delixir de esta estrategia. Y creo que todos ustedes conocen esta combinación a la perfección. Más que nada porque es un mazo muy popular. Es un mazo que ya hemos visto con anterioridad en este canal. El tema es que, claro, ha ganado un poco más de protagonismo para esta nueva temporada. Principalmente por el reciente puff a la bruja nocturna. Y es que le aumentaron la velocidad de ataque en un 13%. Así que vamos a poner la prueba. Vamos a ver si puede molestar bastante las combinaciones de nuestros oponentes. Así que, venga, vamos a darle. Nos toca ahora en contra de subsol del clan Twitch Legend. Comenzamos rápidamente con ejército de esqueletos únicamente para rotar. Es la mejor manera de comenzar, en mi opinión. El tipo que viene con un duende lanzadardos. Es que, evidentemente, no puedo dejarlo que llegue. Hicimos casi que un predict. Hicimos casi, casi que un predict. Pero es que ya con Valkyria y duende lanzadardos en contra ya se me va a complicar muchísimo. Ya se me va a complicar demasiado. Ahí golpeamos levemente. Este güey... ¿Qué está haciendo? Sí. A ver. Por favor, que no lleve torre infernal. Por favor, que no lleve torre infernal. Estoy seguro que lleva torre infernal, ¿verdad? Bien. Perfecto. Las flechas quizás me las pude haber reservado, pero para el barril de duendes que está por venir. Al no tener torre infernal, creo que se puede facilitar un poquito más esto. Igual me los cargo. No, los dejo muy tocados, pero buen predict. A ver, ¿tendrá cohete? Esa es la otra cuestión aquí. Esa sería la otra cuestión aquí. Vamos con Bruja desde atrás. Sirve de que averiguamos. Si lo lleva. Venga. Bien. Buenas flechas. En el momento más oportuno. Además de que se coló ahí un murcielaguillo, ¿eh? Se coló un murcielaguillo. Creo que esto es torre. ¿Debería serlo? Por favor, dime que sí. Bien. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Ahora el tipo tiene que gastar un cohete. No le voy a gastar nada. No le voy a gastar nada. Vamos que no, vamos que no. Fuimos. Por acá unas flechas. Ojo a esto. Ojo a esto. Ojo a esto. Vamos. 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 No me lo puedo creer. Qué buena victoria, señoras y señores. Vámonos. Ja, 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 ja. Esto amerita un bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Aquí lo que aprovechamos muy bien fue el gasto de elixir de este desgraciado. Gasta Barril, gasta Valkyria y gasta Duende Lanzadardos por el lateral izquierdo. Yo, por el contrario, decido ignorar ese daño. Le regalo la torre. Pero logro invertir una buena cantidad de elixir en la ofensiva de lateral derecho. Me voy como puerca en tobogán. Gigante, cementerio, lanzarrocas, bruja y listo. GG, well play. No había quien pudiese frenar este fantástico mazo. Una combinación que, por cierto, descubrimos aquí en el directo de Twitch. Pero bueno, chicos. Cuarta victoria del día. Si les parece bien, vamos a cerrar este video como se merece. Con broche de oro. Y por último, pero no menos importante, aquí tenemos el quinto y último mazo del día. Mismo que se compone de Gigante Duende, Mini P.E.K.K.A., Hechizo de Furia, Descarga. Llevamos también el Chispitas, el Mago Eléctrico, el Espejo y, por último, el Espíritu Sanador. 3.3 es el coste medio delixir de esta estrategia. Y este es un mazo que a mí en lo personal me gusta bastante. Es uno de mis mazos favoritos. Ya que, además de que es fácil de utilizar, tiene un ciclo bastante cómodo. Y debo decir que tiene todo lo necesario para enfrentarse a cualquier tipo de mazo de esta temporada, claro está. Entonces, vamos a poner la prueba. 3.3, creo que está muy bien. Veamos si podemos destrozar algunas cuantas torres con el Chispitas, haciéndole honor a esta ilustración de abajo. Así que, venga, vamos a darle. Quinto rival del día nos toca en contra de Hammer, sin clan. Y comenzamos con Espíritu Sanador por el lateral derecho. El tipo que viene ya con Valkyria. ¿Cuánto quieren apostar a que me viene con cohete? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren apostar a que me viene con cohete? Además lo estoy esperando. Estoy esperando el cohete. Estoy esperando el cohete. No se viene cohete. No, no es cohete. Es que, cementerio, ¿no? No. Pégale, pégale. Uy, uy. Sudó porque por algo tiró el barbarril. Sudó porque por algo tiró el barbarril. Esto parece un típico cementerio. No actives torre. No actives torre. Inútil. No actives torre. Pinche minipeca. Bueno, 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 bueno. No está tan mala cosa. Digo, podría estar peor. También te lo digo. Podría estar peor. Podríamos tratar de jugar con este wey. De esta manera. A doble línea creo que puedo ganar un poquito más. Pero el cementerio me va a reventar en el momento en el que no tenga nada para... Para quitarme lo de encima. Aquí, por ejemplo. Es que la lápida fastidia muchísimo los mazos beatdown. Quizás un minipeca con espejo. No estoy muy seguro. ¿Por qué tira cementerio ahora? Bien. Ese doble chispitas creo que el wey no se lo esperaba. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. ¡Eh! ¿Y ese lagazo? ¿Qué? ¿Qué madres pasó aquí? ¿Vieron eso? Ese minipeca se cuela, me parece. Vamos desde atrás. Nuevamente. Si nos quitamos de encima algunos cuantos obstáculos defensivos. No, no, no. No, no. A ver, de momento no vamos mal Pero Creo que podríamos hacerlo Un poquito mejor Bien 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 Uy, 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 uy Vamos Qué buena Vieron que hasta me quedé callado Me quedé completamente en silencio No quise saber nada del enfrentamiento Porque este tipo me tenía contra las cuerdas Es que un Splash Art Es bien sabido que puede molestar muchísimo A los mazos del tipo Beatdown Sin embargo, este tenía una peculiaridad Y es el espejo Entonces de esta forma yo podía duplicar la carta necesaria En el momento más oportuno Digamos que lo agobí en ese último ataque Ya con la triple generación de elixir Encima el tipo no sabía ni qué hacer Además, mago eléctrico muy táctico La descarga El mini peca El espíritu sanador El duende que quedó del lateral izquierdo Me ayudó también muchísimo para marear sus defensas Entonces lo carbonizamos Pero bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy Aquí les dejo 5 opciones muy chingonas Muy perronas Para que todos ustedes puedan elegir La que mejor se ajuste a su estilo de juego O bien la que tengan a mejor nivel No olviden regalarme también un buen like Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y además de ello Utilizar el código Shelby en la tienda De esta manera Me estarán ayudando y motivando A traerles más y mejor contenido De momento no les digo más Si les parece bien No, me equivoqué de despedida Pero bueno De momento no les digo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!